Vamos a utilizar a continuación el criterio de la integral para determinar si esta serie infinita es convergente o divergente. En un vídeo anterior habíamos tratado de verificar si esta era una serie infinita divergente utilizando este criterio. Si tenemos una serie infinita y calculamos este límite, límite cuando n tiende a infinito de a sub n y el resultado del límite es que es distinto a cero, podemos decir que la serie infinita es divergente. En este caso este es a sub n, n más 2 sobre n cuadrado más 1. Cuando calculamos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n nos encontramos con que el resultado es cero, por tanto no podemos utilizar este criterio. El hecho de que el límite sea cero no nos dice que la serie sea convergente y tampoco nos dice que sea divergente. Por ello entonces vamos a utilizar ahora el criterio de la integral, el cual nos dice que necesitamos calcular la siguiente integral impropia, integral de 1 a infinito de f de x de x. Para nosotros f de x en este caso en particular es x más 2 sobre x cuadrado más 1. Estamos sustituyendo en a sub n a n por x simplemente. f de x debe cumplir con ser una función continua, positiva y decreciente en este intervalo para poder utilizar nuestro criterio que nos dice que si esta integral converge entonces la serie converge, si la integral diverge entonces la serie diverge. Para esta f de x no vamos a verificar que sea una función continua, positiva y decreciente en este intervalo. De hecho ya sabemos que es así. Quienes quieran saber cómo llegar a esa conclusión les recomiendo vean el video anterior donde utilizamos el criterio de la integral realizando esa verificación para la función que usamos en ese ejemplo. El procedimiento es similar para esta función. Aquí vamos a proceder directamente. Gracias. 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 Gracias.